Horóscopo de Libra para hoy, lunes, 4 de septiembre de 2023 Los próximos pasos en el trabajo que Libra deberá dar estarán en consonancia con todo lo que ha aprendido. Esto atraerá algunas oportunidades profesionales que Libra deberá aprovechar para generar ese cambio que busca en su carrera y economía. Será un momento de reflexión que incitará a los nacidos bajo este signo del Zodíaco tomar las riendas de su vida y encontrar su propia felicidad. Libra recibirá hoy de esa persona que ha despertado ciertas emociones, será un día lleno de sentimientos que Libra deberá controlar para que la energía de los astros esté presente e incite a que surja el amor al que están destinados. Si tiene pareja, será un momento de estabilidad que caiga en rutina si Libra no toma la iniciativa este fin de semana. El descanso será un buen remedio para recuperar fuerzas y aliviar la salud de Libra. En nuestro canal tenemos el horóscopo diario. No olvides darle a suscribirte.